¿Qué es la pobreza multidimensional? ¿Qué es la pobreza multidimensional? Nuestra visión, que no es original, justamente tiene que ver con todo lo que es el tema de la epigenética. Es decir, con entender que evidentemente hay una base genética que todos traemos, pero que esa base genética es sumamente influenciable por el entorno, que puede en ese sentido producir efectos positivos o negativos. O sea que realmente el brindar las condiciones adecuadas de desarrollo, de crecimiento y desarrollo a un niño cambia realmente su destino en relación a no tener esas oportunidades. Por lo tanto, este es un tema de enorme interés académico y de enorme interés social y ético. Entonces, esta perspectiva incluye la convergencia para el análisis de, digamos, si ponemos al niño en el centro de alguna manera y desde una perspectiva de derechos implica desde el aporte de lo más biológico, pero también es la coincidencia de todo lo que son las ciencias de la salud, pero sin lugar a dudas de las ciencias sociales, de la economía y también de la ética, es decir, y del derecho. De manera que prácticamente no quedan disciplinas fuera, digo, no mencioné la arquitectura, pero no es menor. El desarrollo del niño en última instancia depende justamente de la interacción de múltiples factores donde desde su propia genética al clima familiar hasta el tipo de sociedad en que se desarrolla y hasta el lugar que esa sociedad le otorga a este niño, el tipo de hábitat en que se mueve, todo eso va a determinar su presente como niño, la posibilidad de bienestar y sin lugar a dudas el futuro. Es decir, es impensable pensar un niño con un desarrollo potencial que lo habilite a acceder a las oportunidades y el desarrollo de las capacidades si no tuvo en su infancia un nivel de desarrollo y un bienestar adecuado. Entonces, en realidad no son cosas antagónicas, el niño en tanto ser y en tanto devenir, sino que justamente son dos caras de una misma moneda.